¡Catia Gutiérrez Sime! La Gala de los Carnavales del Mundo contó con una obertura de 17 minutos que arrancó con unos bailarines colgando de un globo terráqueo para dar paso a una representación de reinas de otros carnavales como Venecia, Santa Cruz de Tenerife o Río de Janeiro. La obertura incluyó una actuación musical en directo en la que participaron los propios presentadores Daniel Calero y Wendy Fuentes. La parte musical ofreció también una actuación de Justin Quiles. La noche terminó en lugar de con el himno del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria con una canción de José Santana y Ayrán Basocchi creada exclusivamente para esta gala. Vamos a celebrar que esto es una maravilla, lo sabe Tenerife, lo grita Barranquilla, tal mismo Brasil nuestro carnaval aprecia y se suman con la máscara en Venecia. Verás, seré un éxito rotundo, si a la calle pones rumbo, con legado y tradición, rebeldía, transgresión, de las palmas para el mundo, de las canteras hasta vegeta, desde Triana hasta la Isleta, ponte tu disfraz y dale y venga a exprimir los carnavales.